Hola amigos, finalmente hemos llegado al último de los capítulos, el capítulo 10 de Jaque al Libro. Hoy nos convoca un tema que es misceláneas, o sea, veremos dentro de estos distintos libros de distintos temas y comenzaremos ya. Ahora, ser gran maestro en el siglo XXI, el gran maestro argentino Sergio Slipak nos cuenta su experiencia de cómo es ser un gran maestro en el siglo XXI. El maestro de ajedrez. Ahí vemos la foto, el maestro internacional Rodolfo Garbarino dando una simultánea. Aquí Garbarino nos cuenta qué es ser un maestro de ajedrez, pero no competitivo, sino apunta un poco más a la enseñanza también, ¿no? O sea, mezcla las dos cosas. Y un libro curioso, El Árbitro de Ajedrez. Aquí Rufino Marín nos agrega unos reglamentos, unas partidas, unas cuestiones difíciles de resolver en su experiencia para el árbitro. O sea, que hemos visto ser un gran maestro, ser un maestro y ser un árbitro. Todo el tiempo el ajedrez nos sorprende con toda la gama que tiene este abanico de distintos roles. Bueno, un libro muy curioso hizo Alberto Fogelman. Hay que destacar que no había base de datos cuando hizo este libro. Aquí hay muchísimas partidas, pero de primer nivel, donde las damas son encerradas durante las partidas. Lo que en casi la mayoría de los casos le produce la derrota a quien va a perder la dama. Otro libro extraño, por su nombre, de Julio Ganso, Ajedrología. Bueno, este libro Ajedrología tiene 13 capítulos y habla de la ajedrez a la ciega, los ajedrecistas precoces, habla de Golmayo, la partida inmortal que se jugó en Londres en el siglo XIX, entre Andersen y Kieselitsky, en el Simpson Divan Taberna. Hoy se puede visitar, es un importante restaurante en Londres, pero es un cuasi-museo. El que ande por Londres es muy interesante. Pero este libro de Ganso tiene un capítulo que se llama Ajedrografía. Bueno, nosotros hemos visto tiempo atrás un libro Ajedrez Planográfico. Bueno, y aquí es algo similar. Dice que Tartacower hacía gráficos para estudiar las aperturas. Tiene un dibujo muy curioso. Bueno, insólito el tema que investigó Julio Ganso. Después también hay libros de lectura, no todo es partidas. Y traje para mostrar dos libros sobre psicología. Uno escrito por Crocius, a quien conocimos cuando visitó Buenos Aires. Y otro por Ruben Fein. El de Crocius es la psicología en ajedrez. Crocius. Y el de Ruben Fein, que por ahí es más popular, la psicología del jugador de ajedrez. Bueno, hace todos unos planteos y relaciones de conceptos y estudios psicológicos vinculados al ajedrez. Bueno, aquí tengo estudio razonado de las aperturas. En este caso es la Caro Khan. Este libro fue escrito por Damián Reca, que fue un jugador del principio del siglo XX. Y yo fui compañero en el secundario de su nieto. Así que tengo un buen recuerdo del compañero a través de este libro. Ahora, si no podíamos terminar estos capítulos sin mencionar un libro que, bueno, por el afecto que teníamos a Ben Larsen, ¿no? Es el libro... Ahí está. Yo juego para ganar. Yo juego para ganar. Larsen le ponía muy lindos nombres a sus libros. Me parece un lindo nombre. Y aparte, bueno, él no quería empatar, quería ganar, ¿no? Es un espíritu competitivo muy importante. Hay un capítulo que habla de cuando fue campeón escandinavo, cuando llegó al gran maestro, o sea, cómo fue forjando su trayectoria y casándose con su esposa argentina, terminó sus días en nuestro país. Hay dos libros con el mismo nombre. El ajedrez es mi vida. The chest is my life. Uno de Víctor Korshnoi, que es este. El ajedrez es mi vida y algo más. Ahí con la bandera suiza. Ya es... Había alejado la Unión Soviética. Tiene un álbum fotográfico. Bueno, con el nombre se imaginan. Hay partidas, pero hay mucho para leer. Y, por supuesto, están los pormenores del match con Karpov en Baguio, que fue el más trascendente. El otro que lleva el mismo nombre es el de Anatoly Karpov. Un libro aquí poco conocido por Editorial Paidrotriba es Sobre el ajedrez, que escribió Nígel Short. Bueno, este libro tiene la famosa partida que sale con el rey de Deren Roque y viaja hacia la casilla Seis Torre para dar mate. Y esto ya había ocurrido antes, pero fue muy publicitado por los medios cuando Short estaba en su plenitud. Y habla de distintos aspectos del juego. Cuando el brasileño Germán Claudio Van Riestek, en su paso por la Argentina, coincidió con Peones Mágicos. En portugués, Peones Mágicos. Bueno, un libro, por supuesto, sobre peones, pero a través de un viaje que tiene que ver con sistemas de casillas y también con algunas posiciones históricas de partidas que hicieron la historia. Bueno, este libro, que me disculpen los autores Al Lawrence y Lev Albert, pero hoy resulta un poco gracioso, ¿no? ¿Cómo jugar contra las computadoras de ajedrez? Bueno, da todo un método, una explicación, pero esto es más de la época cuando en los torneos suizos algún jugador tenía que ir a un rincón a jugar contra la Chechalenger o antes la Boris. Ya después, cuando aparecieron los programas tipo Fritz, ya ni leyendo dos volúmenes de este libro, era posible ganarle a las computadoras. Bueno, no hemos, en estos capítulos, mostrado libros para los niños, libros infantiles, pero tenemos que culminar la serie con uno. Ajedrez para chicos, de Tito Burbanov. Bueno, con Tito tuvimos una linda amistad en la DAC, me acuerdo cuando viajamos juntos a Olavarría. El libro trae un tablero al principio y las piezas al final. O sea, que con el libro el niño ya puede comenzar a jugar. Inclusive, en este momento apoyaba el ajedrez postal, haciendo publicidad al final, ¿no? Y me hizo al futuro del ajedrez a distancia, a los niños. Me pidió que escriba una carta, y aquí está la carta escrita por mí. Y, bueno, me agradeció, junto a muchos amigos, y algunos de ellos ya no están. Así que, en honor a Tito, siempre te recordamos. Gracias, Tito. Bueno, un libro que solamente los que se dedican a problemas, prácticamente lo conocen, porque es un libro muy viejo, son problemas de ajedrez de Arnoldo Ellermann. Ellermann fue un grande de la problemática, ganó una medalla de oro para la Argentina, lo cual equivale a un atleta olímpico, ¿no? Bueno, este librito que, como verán, no está en buen estado, porque es muy antiguo, pero tiene todos problemas con sus soluciones, bueno, es un excelente libro de esta temática, y José Pérez Mendoza, que escribió el libro de Historia del Ajedrez Argentino, hace el prólogo. Bueno, antes de pasar a lo que tengo para los coleccionistas, vamos a culminar, después de ver tantos libros, con este. Una etapa simpática, pero es el título que podría sintetizar todo este maravilloso recorrido de libros, porque, ¿para qué son los libros? No, sino para perfeccionarse en el ajedrez. Y bueno, si además es creativo, porque el ajedrez no solo es competencia, sino también, para algunos que lo pueden hacer, es una obra de arte inmortal. Así que esperemos que todos estos libros hayan tomado nota y les sirva para los estudios y los entrenamientos. Bueno, ahora, antes de culminar, para los coleccionistas, he traído algo muy especial. Benedicto Nucifora creó el libro Ajedrez Berreta, con la idea de llevar el ajedrez a los lugares pobres, donde la gente no puede comprar ni libros, ni juegos de ajedrez, nada. Entonces, él me regaló un ejemplar, pero me regaló las piezas de bronce. Ustedes podrán ver el caballo, el alfil, la dama, la torre, ¿no? Donde con esto preparó para troquelar, y lo mismo este otro, una versión más futurista, como las matrices para hacer los libros. Después sacó primeros pasos, donde atrás tiene lo que le acabo de mostrar. Entonces los chicos lo recortan, y ya tienen las piezas. Y berretín 1, 2 y berretín 3. En este caso, la apertura, fíjense, las piezas, qué sencillas. Y atrás lo mismo. O sea, con estos libritos, a los chicos les quedaba el tablero, que viene en el centro, con las piecitas sintéticas. O sea, una gran idea, llevar el ajedrez a los lugares carenciados. Y comienza acá este libro diciendo, ¿qué es el ajedrez? ¿Una ciencia, un arte, un deporte, un juego? Es todo un poco, pero hay una respuesta que parece irrefutable. El ajedrez es un amigo. Y sí, es un amigo porque, como los libros, un libro cerrado es un amigo que espera, un libro abierto es un sabio que habla. Y el ajedrez nos acompaña toda la vida, para cualquier edad. El amigo Amil, nuevamente presente aquí, con este libro, diferente a todo, 64 repetidas cifras, atrás unos sellos postales, que tuvieron que ver con la Olimpíada 78, con el Mundial de 2005, etc. Este libro habla de los lances, las historias, las partidas, el tablero, el juego, el rey sabio, pero de todo un poco, muy interesante. Y me lo dedicó, así que gracias, querido Amil. Amil, pero él cuenta cómo era Buenos Aires en sus años mozos, donde hay cosas distintas a hoy que si uno no lo lee, no lo sabría. Muy interesante. Recordemos que Amil también es arquitecto y cuando él describe ciertos edificios, lo hace con una gran calidad, muy fino, y conceptos específicos que un arquitecto conoce, los estilos y demás. Bueno, y para terminar, un libro que es medio extraño el título, ¿no? Que es Ajedrez Temperamental, de Agustín. Bueno, aquí habla de prácticamente los estilos que él los vincula con el temperamento, ¿no? Bueno, una óptica distinta. Bueno, y así hemos llegado al final, donde se cierra esta puerta de los comentarios de los libros. Pero pensaremos en abrir otra de las tantas puertas apasionadas dentro de este maravilloso mundo del ajedrez que tanto nos apasiona. Así que hoy, por última vez, les diré a todos gracias a Dios y jaque al libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!